señoras y señores gracias por estar con nosotros en nuestro canal de youtube gracias por ser parte gracias por ser la parte más importante de este canal que son sus suscripciones sus comentarios y sus likes a través del pk tv señores así que estoy sumamente agradecido de todo lo que ustedes han hecho por este canal y hoy venimos hablando señores está a punto de regresar el personaje de la coma y a puerto rico y hay mucha gente que está entusiasmada y hay mucha gente que está esperando ese momento la coma y a través de sus redes sociales ha lanzado varios teaser para que la varios tíceres son varios varias promos cortas en sus redes sociales donde ella está destacando de que ella va a regresar próximamente a puerto rico para algún canal de televisión obviamente se pone y se proyecta como si estuviera trabajando haciendo cosas donde obviamente en puerto rico la fiscalización está en cero y ya dice que tiene que regresar a puerto rico para fiscalizar le habrán ofrecido miles y miles de dólares al año para que cobo santa rosa con el personaje de la coma y regresa a puerto rico en algún canal del país no se despegue que vamos a comenzar ahora y rápidamente he visto como por medio de las redes sociales la coma y en verdad en este caso el personaje de cobo santa rosa pues ha manifestado de cierta manera subiendo los posts en donde está diciendo que va a regresar y el último post que subió obviamente se lo vamos a presentar en breve que fue el que comenzamos la verdad comenzamos el podcast de hoy obviamente él pone varias caras aquí entre ellas la de rubén sánchez que está bien o sea esta es la mirilla pública gracias a esta controversia que hubo en este debate de los populares hace unas semanas atrás y donde rubén sánchez pues insultó lamentablemente a una candidata aquí en puerto rico obviamente la coma y se expresó y dice guapa tv falta de respeto en grandes problemas rubén sánchez luego de hablarle haberle faltado el respeto a la candidata al candidato del pp de juan zaragoza en un debate en en guapa tv en vivo pasado jueves 18 de abril en la pausa comercial la directora de la campaña de zaragoza doña idalia colón le preguntó a rubén sánchez si él había leído las reglas del debate rubén sánchez molesto le gritó que quién era ella para regañar para regañarlo y le dijo que era una vieja y acá ya los rubén sánchez se le fue la mano pero nada además las amenazas de amenazarla de que el poco tiempo de vida que le queda él iba a usar su arma el micrófono en su programa de radio para destruirla aquí les dejo una de las fotos de las publicaciones de doña idalia luego de que esto en la madrugada del viernes rubén sánchez se comunica con la portavoz de la campaña de zaragoza y el ex legislador charlie hernández donde rubén en vez de una vez más vuelve a hacerle el ridículo señores por ahí para abajo sigue toda esta controversia y vela y toda esta bola de humo obviamente pues si la coma y propiamente publica esto y refiriéndose y defendiendo y obviamente fiscalizando por todo lo que ha ocurrido obviamente sabemos que hay un debate y por una parte cuando usted tiene un periodista usted no usted como director de campaña usted no tiene que decirle nada al periodista no sabemos verdad que si realmente ocurrió pero tampoco el periodista tiene que insultarlo usted para atrás yo en mi caso con rubén sánchez yo les he dicho nada este aquí pues las preguntas me las pusieron aquí la producción la que manda usted no manda aquí ya se acabó el programa pero insultar una dama pues realmente pues no lo veo viable en estos tiempos donde hay tanta violencia en puerto rico y la realidad es que pues no vemos que que sea algo bonito que un hombre insulta a una mujer pero no hay razón para esto rubén sánchez obviamente se expresó y pidió dos pedió pidió disculpas unas disculpas que realmente nadie se las creyó en puerto rico pero para el buen entendedor obviamente la coma y ha publicado varias varios mensajes de texto varias situaciones dejando saber que si va a volver obviamente público también esto que publicó esta señora también de campaña dice que agradecerles a todas las personas que habían expresado su apoyo indignación ante las palabras eso es conducta violenta expresiones vulgares y amenazas de rubén sánchez hacia mi persona ese hombre fue capaz de amenazarme en gritos por ir para abajo pero eso no es el tema que estamos hablando el tema que estamos hablando es el regreso de la coma y que es lo que yo quiero proyectar y que ustedes puedan ver todo lo que ha hecho como santa rosa con el personaje para que la gente siga pegado a sus redes sociales pero la pregunta que se está haciendo todo el mundo volver a la coma y porque mucha gente hay un vídeo que yo hice pasado en donde había hablado de que la coma y no la veía virando lo que sea para guapa televisión o para telemundo sí que si algún momento pues pues sería para tele 11 porque telemundo tiene una programación completa y mucha gente me comenzó a comer a comentar como que pues mira que esa carga alessandra fuentes no la realidad es que no puedes desvestir un santo para vestir otro lo único que se debe hacer es o si en el caso de que entrar a telemundo pues telemundo la pondrían obviamente en el mismo horario 5 55 a 6 pero qué pasa con lenin lópez que tiene primera pregunta qué pasa con las noticias que para o sea hay muchas preguntas y y cosas sueltas que si la coma y vuelve para un programa de televisión usted tiene que pensar primero para poder hacer y llevar a cabo estas estrategias por ejemplo en este vídeo en este obviamente en este escrito por le tiro agua para la coma y pero porque usted no se pregunta si va para agua para televisión o sea agua para televisión es un canal que ahora mismo le hace falta a la coma y le hace falta un programa como este para poder seguir subiendo los ratings porque guapa televisión es un es un canal que ha sufrido muchas consecuencias y no tiene unos números tan altos como cuando estaba la coma y vamos a ser claro no se está viendo tanto como se está viendo telemundo telemundo tiene mucha programación local y programas que le gustan al pueblo de puerto rico como lo es puerto rico gana entre esos otros programas usted ponga a pensar para dónde ir a la coma y pues mira yo le diría que mi carácter personal iría para guapa televisión guapa televisión en ese horario entiendo que tiene una agul todavía no sabemos todas verdad que tienen a ese horario pero antes estaba guerreros ya guerrero no está pues entonces me imagino yo que pues meterán a la coma de las 55 como antes para poder seguir seguir alimentando esta programación y que la gente pueda seguir viendo todo lo que tiene guapa televisión para presentarles porque si realmente tiene mucho programa local muy bueno que hay que apoyarlo porque son artistas locales y la realidad que yo siempre apoyo el talento local y todo lo que realmente verdad pasa en los canales vamos al momento donde la coma y señoras y señores se expresa con su lápiz y de entender que está trabajando duro para regresar oye yo no sabía que la que la coma y era zurda este como santa rosa surdo no sabía y mira fíjate que lo había visto en mega tv pero no sabe que era surdo este usted no voy a decirle que esté pendiente yo sé que siempre la gente está pendiente a lo que es la vida de la coma hay muchas cosas en puerto rico que están pasando que realmente se me apucha y como santa rosa que es el titiritero que obviamente está detrás de la coma y se ha dado se ha dado la tarea pues de poder fiscalizar y de alguna manera pues muchos lo ven como una crítica muchos lo ven como una verdad que destruye a las personas o destruye destruye por ejemplo verdad personas verdad eso mismo pero otras personas y obviamente en el carácter de lo que es este canal pues mucha gente lo ve que después que regrese porque la fiscalización cuando estaba la coma y pues se veía verdad se veía la costura se veía cuando se fiscalizaba con el gobierno se veía cuando se fiscalizaba con educación en puerto rico se fiscalizaba con la criminalidad en puerto rico se fiscalizaba de otras maneras cuando como santa rosa metía la cuchara al hoyón y realmente pues mucha gente quiere que regrese mucha gente quiere que las cosas pasen mucha gente quiere que se vuelva a fiscalizar porque la realidad de todo es que nosotros los puertorriqueños nos dicen algo ya mañana olvidamos y eso pues nos pasa y es totalmente normal pero en el caso cuando estaba como santa rosa al aire cuando estaba el personaje de la coma y pues sabíamos que todos los días hacía algo para que la gente se seguir se siguiera enterando y para que se resolviera la problemática que tenía puerto rico en aquella ocasión en esta ocasión yo entiendo que va a volver bien en primaria bien en elecciones en puerto rico y sería de una buena herramienta para poder seguir fiscalizando en pr comenta nos y suscríbase a nuestro canal también de like al contenido gracias por estar con nosotros corillo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo